En los primeros seis meses de gestión, el presidente Nayib Bukele es evaluado con 7.80 de nota, según una encuesta, a 1.265 personas realizadas por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA. ¿A qué se debe esto, según la opinión de los salvareños, a tres factores? Es a lo que la gente percibe que se está haciendo en materia de seguridad, la mayoría de opiniones. Segundo, a la figura del presidente. Tercero, a la buena gestión que hace el gobierno. En la evaluación de los primeros 100 días, el mandatario obtuvo 8.37. En cuanto a la seguridad, el 78.6% de los entrevistados considera que el plan territorial sí ha disminuido la delincuencia. 7 de cada 10 salvadoreños respondían que la reducción respecto a esta estrategia había sido mucho o algo. El 65.9% cree que El Salvador está en una mejor situación si se compara al 2018. Este gobierno ha cambiado la disposición mental de la gente. Ahora hay optimismo, hay esperanza. La gente cree que la situación va a mejorar. En lo que no ven mejoras es en la economía. 827 de las 1.265 personas dicen que la situación sigue igual. La mayoría de la gente se mantiene igual, la situación económica 65 de cada 100, la pobreza 72 de cada 100, la situación económica familiar 68 de cada 100, los precios de la canasta básica 50 de cada 100. En el sondeo también se preguntó en quién más confía la gente, liderando el presidente Nayib Bukele con el 49%, seguido de las iglesias evangélicas. Contrario a esta pregunta, también se consultó en qué instituciones o actores sociales considera que hay más corrupción, obteniendo los primeros tres lugares, los partidos políticos con el 71%, los diputados con el 69% y la fiscalía con el 44%. Roxana Ruiz, Telenoticias 21.